¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estos barquillos de helado o cucuruchos de helados de Poppin' Cooking. Y compré esta cajita cuando fui a esa tienda llena de caramelos y chocolates extraños y gigantes. Les dejo aquí la descripción si quieren ver ese video. Y les enseñé esa tienda y había una sección de chuches o dulces japoneses y ahí fue donde lo compré. Y podemos hacer estos hermosos heladitos y se ven deli-deliciosos. Ahora todas las instrucciones están en japonés, pero vamos a ver cómo nos sale. Vamos a abrirlo a ver qué hay adentro. ¡Wow! ¡Miren qué linda bolsa! ¡Oh my gosh! Y aquí están las instrucciones. ¡Miren los amiguitos aquí! Me encantan los paquetes japoneses, se ven súper lindos. Y muy parecido a Yummy Nummies viene la bandejita, vienen dos conitos, un barquillo y dos waffers. Cucharita para mezclar todo. Dos sobres, uno parece que es de fresa y uno de vainilla. Una manguita para poder echar toda la mezcla en los barquillos. Y hermosos sprinkles y caramelitos para decorarlo. Vamos a comenzar separando esta parte que vamos a usar para medir el agua y mezclar los heladitos. Un poquito de agua. Vamos a hacer primero la rosada, la de fresa. Y no estoy segura por qué he hecho el agua primero. Siempre pongo el polvo primero, pero esta vez quise hacerlo diferente. ¡Ya mezclar! Se ve hermoso el color. Ahora vamos a hacer el de vainilla. Vamos a mezclar el de vainilla. Ahora es tiempo de llenar la manguita con los dos sabores. Y creo que lo voy a hacer solamente de un color, voy a hacer mi propio estilo. No voy a poner los dos colores, voy a hacer primero el blanco. Cortar en la puntita. Vamos a decorar el primer barquillo. Aquí está. Y vamos a ponerle unos corazoncitos. ¡Aww, miren qué precioso quedó! Y no sé, siento que como que no hay suficiente crema para hacer muchos. Pero voy a dejar toda la crema aquí y voy a hacer el de fresa. Vamos a ver cómo nos va con el rosado. Aquí está el rosado. Me fascina cómo ha quedado. Y todavía nos quedan dos más por decorar. Ahora vamos a decorar este pequeño barquillito. Pero no sé, parece que no hay mucha crema. Pero vamos a ver cómo nos arreglamos con lo que queda. Ahora vamos a llenarlo de chispitas. Y falta hacer este de aquí que es como un poquito de wafer. Se ve súper lindo. Y no sé cómo nos quedará porque no me queda mucha de la mezcla. Pero voy a tratar de hacerlo. Vamos a cortar tres galletitas. Bueno chicos, aquí es el producto final. Y quedaron hermosos. Y quedaron hermosos. Me encanta en especial este rosadito. Y aquí está como la tortita. Y ahora es tiempo de probarlo. Y quiero empezar por el rosado porque se ve hermoso. Está muy rico. Se parece mucho a los yummy nummies. Pero me encanta que el barquillo está muy, muy sabroso. Quiero probar la galletita. Me encanta con las chispitas. Da un sabor súper, súper delicioso. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si quieres ver más videos de Poppin' Cookin', dale un me gusta. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para ver videos divertidos todos los días. Nos vemos en el próximo video. Adiós.